¿Dónde estás? ¡Dioooos! Ahora sí que llueve ¡Madre! ¡Dioooos! Nunca hemos estado tan juntos en el GTA como ahora mismo, hijos de puta ¿Dónde está este? ¡Una la moneda! ¡Aquí, aquí! ¡Es que falta perra, falta perra! ¡Hijo de puta, se lo suelta, eh! Pero no disparéis, para que no matadnos, no disparéis ¡Al cielo, para que caiga más dinero! Tiene que moverse, ¿el que suelta el cheto quién es? ¿El que suelta el dinero? ¡El mío, mío, mío! ¡Eh! ¡No lo ha acabado el todo, hijo de puta! ¡Eso no lo ha acabado el primero! ¡Ahí, matar al primero! ¡Sólo se vale matar al primero! ¿A quién le mata, el hijo de puta? ¿Quién le ha matado, la policía o qué? ¿Habéis matado al cheto? No, 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 la policía ha sido, no la hemos matado ¿Y ese? ¿Ese quién es? ¿Ese qué dice? ¿Drop money? ¿Quién dice eso? ¡Un buen dinero! ¿Qué me está matando? Allí, el nene existe Y está al final de la calle Al final de la calle, ¿no? Al que va de rojo Pero no tenéis voz para decirle que no mate, tío No, yo le voy a hacer el guardar del puto dinero ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se guarda? ¿Qué me está disparando? Su puta madre Lo que acabo de matar Ahora, me ha matado a la poli por el puerto de un muerto Bueno, bueno, pues estoy a un punto Medio de trame, dinero y servicio Dinero ¿Dónde lo guardo, tío? Macebank ¿Cómo? Ingresos, el dinero ahí que pone Macebank Macebank, vale Macebank Me ha matado el nene Sí, sí, sí A mí también Es que así está todo el rato Pero de todas maneras Pues somos un poquito capullos, ¿eh? No, no lo pierdes Porque nos va matando uno a uno Y tal Pero si nos ponemos juntos, tronco Digo yo Que no nos puede matar a los cinco Con los cinco no puede tener Ahí hay un nota Vamos, panceta Múvete, panceta Dime que yo no tiene ganas de banco Ah, vale, vale Que lo han ganado un chico 56.000 me parece que tenía Bueno Yo vi en un momento 100 Está aquí el Matías este Que se le ve que venía lo que venía ¿Dónde está el dinero? Nos la tropella el hijo de puta Pues si acabo de ganar No sé cuánto Ven para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido, ¿no? Pues la policía Me ha matado A mí la policía No me está disparando, tío La policía Sí, porque yo he disparado El coche no te ha sido delante de ellos Y la he cagado El gato, tío Es el que tiene el dinero Tío ¿Pero está un gato? Ese es el que hay que buscar Ese es el que hay que buscar, el ultra gato Es el que tiene el dinero ahora Pues están bien Ahí son los moteros, ¿estas? Sí Mira el kid dando vuelta En círculo buscando el dinero La de Poli que hay en ese barrio ahora Pues está la ciudad vacía Por todo el lado del mar Disparo, panceta Con cuidado ahí Disparo, panceta Con cuidado ahí Lester no me contesta, tío Pastor, pero esto no quieren matarlo Está el carapolla ese, el dinero Para de matarme el foto es un normal ese, tío Yo estoy buscando la pata, que es el que me interesa, tío ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Que vienen... Aquí tú también tienen maderos Todo este, ¿no? Ahora, por fin Joder, pues no, todo No, porque lo está diciendo este Está hablando este tío Tú lo ves por algún lado Es que no sé quién es el que está hablando Vale, yo lo dejo ya No tardé ya Que no puedo parar Estoy haciendo el récord ese Que no, que no Un récord que hay Pero no, no lo estoy haciendo Venga, hasta mañana Hasta mañana, pues ya Hasta luego ¿Dónde? ¿Dónde, Blas? ¿Dónde? Mira, tiraba en galas ¿Dónde está Blas, tío? ¿Dónde está Blas? Ah, este antes ha venido por mí También me ha tirado en galas Y yo creo que lo he matado ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, coño? ¿Dónde está Blas, tío? ¿Dónde está Blas, tío? Este es entonces el cheto, ¿no? Sí A ver si se va Suelta pasta Suelta pasta, cabrón Uy I need your money, money Money, money Dios puta Quita de ahí Que está ahí el dinero No, perdón, me quitées todo el dinero, hijo de puta Esto aquí Mores la guerra Que yo no disparéis Ya no tengo freya, ya no tengo ¿A mí quién me ha matado, tío? Me ha tropezado No sé de largo Eso es Blas, la ansia Te ha matado, la ansia Que ya no hay dinero Parado, parado Parado, para que sepa que no hay dinero Que lo cogemos tan rápido que no lo ve Y le cae el coche encima Mío, es mío, es mío Puto celo de mierda No, el coche, hijo de puta Mierda, una estrella, tío Una estrella ¿Cómo soborno a la poli? Venga, hombre Tiro en la cabeza Tengo una estrella, tío Qué putada Pero, ¿dónde está el tío? Ya el tío no está Está aquí al lado Pues ya no suelta billetes Hijo de puta, ¿eh? Suelta billetazo Un puta Suelta billete ¿Es el tío? ¿Es el tío de aquí, no? Sí ¿Qué? Sí Cuidado, a ver si nos va a soltar el coche encima No me estoy bien Ya mete el dinero otra vez en él Ya mete el dinero Ya ha salido, ¿no? Ya ha expresado en el bar Mierda, ¿no? Mándale la invitación Mándale un cubata o algo No sé Pero invítalo a algo Somos muchos ¿Hay dinero? ¿Hay dinero todavía? ¿Dónde escribe el tío? Yo no veo el chat De si escribe A la T, para escribir a la T ¿Qué pedo para leer? Se ha ido, no, ahora sí Dice que hay dinero ¿Dónde está? Ahora sí que se ha ido Ah, no No, no, está aquí Que me desaparece el nombre Saca la pistola No, no, no Hola Soy El jefe de la banda Mira Este, este, este Está en el electrocutar Blas ¿No? Sí, sí Tú eres el cheta ahora Muévete No Yo le veo aquí todavía Sí, yo lo veo aquí Están haciendo ahí sus movidas Para que suelte dinero ¿Cómo carajo me están? Tengo una estrella si he ido A coger tabaco Si no estaba aquí Por el permiso En que el tabaco no es tuyo Tele, sigue los signos Tele, que te está llamando, sale Tele, que te está llamando, sale ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? No lo escuchas para ir Dice, sale, ven Mira, que es la que está ahí Segura, ¿no? ¿Quién es? Ojo, güey, eh, eh, eh Sále, que te va a poner el dinero ahí Para que lo suelte seguro Igual yo me voy con él, eh Uff, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué me persigue aquí? ¿Tú crees que me está trayendo la policía? Si quiere irse saca un coche, un avión ¿No? Ya, se me lo ha soltado antes de la cabeza Si ¿Para más que uno de allá? ¿Qué hace falta de potas? Bueno, parece que se ha acabado ya ¿Tomo en misión o qué? Si, ya estamos a un lado ¿Pero has invitado, no? Invítale a este para que se venga Luego no me voy Sí, soy invitado, sí Quiénselo, quiénselo ¿Qué crees que va a venir? El dinero del cielo Me va a subirse al coche aquí todo ¿Dónde está? Me va a subirse al coche aquí todo ¿Dónde está? Pita Eso que es que os montéis Oye, aquí hay dinero ¿Dónde? Hostia, corre ¿Dónde? ¿Dónde? Es que soy buenísima persona encima, ¿sabes? ¿Dónde hay dinero, cabrón? No sé, nosotros nos vamos con el... No, pues yo creo que me con este, vale Aunque sí, porque no sabe Nos hemos montado con el cheto Nos lleva a cun lado ¿Pero el cheto es el Matías? Claro Pero yo le voy preocupando al rato, tío O tío, dile que vaya soltando aquí en el coche Eso hizo dinero Porque se haga un porro, por lo menos Se ha bajado, ¿no? Sí Creo que viene a por su coche, hijo de puta Sí ¡Hijo de puta! Que le suelta, que le suelta pasta A ver si nos hemos confundido de cheto suizo ¡Hijo de puta suizo que me deja tirado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se va a poner el cheto el cabrón Me ha dejado solo aquí Que solo entra uno Sí, sí Quedaros con el cheto Tío puta Se acabó el chollo ya Se lo acabó, se lo acabó el chollo Ah, pero este es el que tiene el truco, Antoje La vuelto a cargar, la vuelto a cargar ¿Dónde estáis, tío? Yo estoy sentado detrás Ahí viene a buscarlo el cabrón, yo flipo con este tipo Coño, Edo Enrolla como el solo, no te escape No, vení a buscarlo yo Jajaja He cogido con un maletín Suelta, coño, suelta, suelta Suelta, suelta Sergio, Sergio, ¿te ha dicho que no haga pares que te mataría? No, entre nada, corre y goles Jajaja He intentado dar al Sergio Capullo No, si ya lo había visto Jajaja Entre que hacer la animación he dado al último en vez de al primero Jajaja Yo le retengo a Sergio Jajaja Repartiros, repartiros cabrones que hay por todos lados Repartiros, tío, eso digo yo Jajaja 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 Puto espectáculo Pero, ¿por qué no nos puede tener? Ohhhh Alguien se lo hidroga esta vez, yo esta aquí No, vaya locura macho Me querría ir a dormir yo Jajaja 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 Hoy sale rico aquí Me alegro que no te haya sido, pues Si no, no hubiéramos cambiado de mapa tres veces hasta dar con este Ya estamos dando vueltas, ya no está cayendo, ya no está cayendo, eh Estamos dando aquí vueltas Hace un rato que va Con lo de más dos mil como sigue saliendo Aquí hay una bomba al suelo El nemesis débil ese de mierda ahora coge dinero, ¿no? hijo de puta Te metí a un puñetazo, su normal, te revienta ahí Hijo de puta ¿Quién es gato, tío? Tú, Sele, Sele, tú Eres gato Te revienta la cabeza y... Mira, aquí hay otro con dinero Mira, 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 viene de todo el dinero ¿Dónde, dónde? Aquí Hostia, qué bueno Hostia, qué bueno Hostia Me lo estoy comiendo yo todo, a mí salito O mañana vamos a otra noche al FIFA, no estamos todos baneados No, no te voy a caer a nadie No me voy a caer a nadie No te 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 voy a caer a nadie Hijo de puta ha dicho eso, tío Ya está en mi mapa aquí Toma chaval, todo el dinero que habías que quiso a todos Eeeh, eres un normal Vlad Eres mas tonto Que me dispara la poli y voy a morir Toma Y es que pegado a el tio no veas si coge dinero Si si, ahi cuando estabamos 3 Ahi mas o menos bien enganchado que te puedes hacer un hueco Va y me mata Pues vamos si no coge dinero a Yo no estaba disparando No no, dando un puñetazo me han matado Pero no, pero no Y es que aqui un vieje de policia es jugando la vida Pero porque vienen los policias tio? Mira se pone ahi para que os repartais un poco Tio vaya cochón de joqui Como zombi Aqui no me cae un carajo Si 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 aqui de vez en cuando, lo llevan todo eh Ahora, ahora, si, ahora, si aqui arriba Vamos señores como los catalanes Vamos a hacer una torre de esas Ostia La mira y aqui, la mira y aqui Pero Rato, eso es lo que le cae a el Que me he caido encima Que me monta ya ostia Que le echamos y to Que le echamos Aqui estoy bien, aqui estoy bien No me cae a mi Jajaja Ay mira, ay mira 700.000, ahora si que estoy cogiendote Madre mia Madre Cago en dios Y yo quien esta pegando patadas tio Yo sin querer, no se porque Ya vienen los maderos Y esto es blindado o no es blindado? Me monta aqui Puta policia tio Me explico que diversifico A quien te voy a llamar para que me quiten la policia Ruto Vamos 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 lo este Fuera al radar solicitar La Poli que quitar niveles Ofrecer recompensos No 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 puedo quitar niveles de búsqueda La Poli no Tío, quitar niveles de búsqueda No me lo permite Como que sonrí, joder puta Ok, call me back when you decide A ver, donde esta el pago Poder y disparo Me cao buen dios Yo tambien tio Esta en el coche En el tu terreno Tio, y la excavadora esa plateada No me joda Esta pasta de puta Por lo menos que me maten Pero que me maten a gusto Cogerlo de escudo humano Jajaja Ahora, va a saltar, va a saltar Estara buscando algún truco Preparado, listo Me esta cargando el saco Seguro Me voy a guardar los tres juntos Puta, te voy a matar con la excavadora Ah, pero este no es Si usted es que esta hablando Siendo el imbecil No, el del gorro El Mavic Este es, el Mavic Es el Cheto, el Mavic Hostia Mira, dinero Dinero Ha matado Mira, el mejor que te nace Ni a cita libres de la pol El Cheto, el Cheto es el Mavic, no? Mira, le ha matado al DJ Mavic ese Si Pero mira, hay dinero en el suelo, eh? Pues vale Mira una, mira la excavadora esa Lo voy a guardar ahora mismo yo A los tontos, los tontos Te amo, vamos a guardar en Pinerro 780.000 En este ¿Dónde está el Cheto? Y decías que lo estaba preparando yo Yo no lo tenía 3,000 Coño, después de eso Mira, está grabado y todo Blas, lo puedes ver luego 300.000 tenía yo Después de eso, después de eso Cuando yo... Cuando nos hemos hecho la torre humana Esa catalana Ah, ahí es donde he pillado Ya, súbete ahí Yo la policía es que no la pueden ni tocar, cojones Es el DJ Kami que ese No, pero ese... ¿Dónde está? Ese no es, tampoco Ese no es Es DJ Hija de puta, esperarse Hija de puta, esperarse Y que to, y que to ¿Eh? Hijo puta Hijo puta Ronda reconocimiento Cuidado eso aquí Es porque te montará A ver No tiene chapa Puta Mira a todo el mundo, mira a todo el mundo Dale Suizo Calo, corre Carajo, no ¿Dónde está Suizo? No sé, se han girado ¿Dónde está? Hay que hacer de este terreno, ¿no? Puta de locura El DJ coming no es, ¿no? Decís Está aquí en la plaza Mira, mira la plaza, la plaza Yo me quiero montar Ah No 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 sueltas Mora, mora No 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 Ahora sí que parecéis unos moteros, ¿eh? ¿Cómo vais a ir pegados ahora? Mira, nos va a traer aquí seguro para la policía, ¿eh? ¡Hostia! ¿O nos va a venir aquí a matar a todos? ¿Nos va a reunir? Sí, por eso. No se trata. Venga, pues qué suerte, qué suerte para estar. ¿Ya cuántas plantas tiene esto, loco? ¿Qué aparece? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este? Venga, dos fuera. ¡Hala, hala! No mateis, no dispareis, no dispareis. Tienes que está haciendo el truco, atención. Quieto, quieto, quieto todo el mundo. Sergio, como usted soltando la pateta, tío, te voy a montar todo el chaval de ser. Mira, mira. Está escribiendo. Hostia, hostia, maletines de un millón ahora. La verdad es que lo vea lo tengo a matar. Dice, please, Drew, the money, please. Pues es que este no es. Si es que este no es. Es que ese tío no es. Es que estáis confundiendo de persona. No me jodas que este es el tío. No me jodas, no me jodas. Es que se llama muy parecido, ¿eh? Pero si antes soltaba dinero a este también. No hay nadie más en... Pero si es el mismo cheto que tú usas. Pero porque se lo ponían a ellos. Claro, por eso. Antes era el kiss. Por eso nos hemos confundido. Que no hay nadie aquí en todo el puto mapa, ¿verdad? Nadie. Estamos todos aquí. O sea, sí, hay tres por ahí, pero que no está el tío. Entonces que suelta la pasta. Ahí viene más gente, para arriba. Ahora. Las estrellas no se quitan nunca, tío. Ni vienen los maderos, ni se quitan. Esto es un sin vivir. Qué chetada, ¿eh? Qué chetada. Hostia. ¿Puedes un millón? Acabé yo regalado. Están aquí. Un millón doscientos setenta y un mil. Tengo yo. Madre, qué liada, chaval. Qué liada. Y yo, todos los coches que se escuchan aquí. Las montate, ¿no? Conmigo. No. ¿Lo quieres más claro? Te lo digo, más claro. No. El Matías, mira. El Matías, este sigue a armar. Este los cones, ¿eh? Dejota. Tío, tío, tío. Espera, espera. He tenido paciencia. Dinero, dinero, dinero. Toma, ahora. Para que no digas que no comparto contigo. Dinero, en la autopista. Cuidado, suelta, 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 suelta dinero. ¿Te ha matado? Sí. Cero dinero. Muy más cómodo. ¿Cómo? Está perdiendo la policía. A lo mejor cuando la pierda, se equivocará. No tengo dirección. ¿Tú que estás conmigo, Sale? Sí. Derecha. El puto Sale no se pierde una. ¿Para qué me conto contigo si ya estaba muerto? Y con puta, yo no tenía estrellas. Venga, va. Suelta, cabrón. Escuchamos el caso de Pinti. Mira el gol del helicóptero. Se ha choca con un cartel. Y que pesó solo el carácter. Dios, las personas. ¿Quién coño es el que habla, tío? Sí. No sé si podemos ir dando la fe. Donde cambiar de puesto. Allí, enfrente. Ah, el Nemesis. El Nemesis es el que está hablando. Nemesis débil. Ese hay que matarlo todo el rato. Ah, sí? Pues es el que está hablando nuestra. Vamos a matar. Pues no para de seguirnos, eh. A... A Sale, a mí y al otro. Deme el otro. El Matías. Chau. Para ahí un momento. No, no, vale. Dios, para que no... Ah, tenemos gol. Para que no se hubiera. No, no, no. No, 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 no. Ha entrado. Mira, estamos en nuestra casa, tío. En nuestra sede. Mira, vas a soltar dinero seguro aquí. Como antes. Invitarnos. Esta es nuestra sede. A ver. Venga, suelta, que recabrón. Me he equivocado. Me he equivocado. Me da como para hacer el... Para hacer el corte, el puente ese más rápido, ¿sabes? Pues no conducía yo. Vete, vete. Vámonos. Yo... Sele, cabrón. Sele, cabrón. No lo voy a linchar, eh. Ahora detrás le metí. ¿Qué te va a hacer, eh? Es que está ahí el tío. Para que ver despistes. Que no... Lo que quiero es este coche. Alá, 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 Madero este. El Nemesis se lo ha muerto ya. Con el gusto, me han matado. Qué fuerte. ¿Has visto que había un coche ahí? Pues me tira por eso y de repente en ese coche había un Madero. Ja, 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 ja. ¡Hazte loco! ¡El tragato! ¡Ja, ja, ja, ja! Que lo ha tirado, que lo ha tirado para abajo, tío. Y lo se le meto. Caído. ¡Ay, me han pegado una puñalada! ¡Jajaja! ¡No me han muerto! ¡Hostia! No quería matarlo hoy, eh. Quería matarlo a ti y lo ha matado sin querer. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El Matías ha matado a DJ Kali. Sí, sí, quién es. Es aquí. Han matado al presidente. El Matías vive ese que estaba cogiendo dinero con nosotros antes. El mismo que ese. Matías, pues se mataron a Matías, ¿no? Vamos a juntarnos. ¿Vale está nuestra sede, nuestra sede, nuestra sede? ¿Qué? No, 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 no. Pero es un pavo que se llama de jota Camus. ¡Corre, Sergio, corre, Sergio! Pues ese se paró. Corriendo. A la moto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese. Ahí, ahí. Ahí. Ahí está. Está aquí el Fondo del Canelo, pero es mentira. Tío de puta, ¿no? Ese está hablándolo Es que no se Ah tío Mentiroso Vos todos Si queréis matarlo ¿Vos podéis seguir mirándome? Yo estoy tirando bombas Ah tía Si, está ahí en la silla Ahora vamos a pasar una bomba Dios que habéis puesto esto que lo vea Hostia que me equivoqué a botón Ya, ahora me voy a equivocar yo Es Kedful Es el que está dando dinero yo creo ¿Quién? Está hablando por el chat Por eso el chat lleva ahí la vida Y no me da cuenta de hasta ahora Madre tío Uy 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 Una la matía Pero dos a matar Y me dispara Es Kedful Es Kedful Es Kedful Pues mira un pajo de... De... ¿Qué hace ahí? Calderillo Detrás, 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 detrás Detrás, detrás, detrás Detrás Es Kedful Cabrón He matado al de Matías El de Matías De atrás nuestra Ah, que teníamos dos Si, pero yo estaba matando a Matías No, 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 gracias Yo tenía aquí mi moto, aquí dentro de la TV Para que sacarla No sé qué, lo hemos dado bien No sé qué, lo hemos dado bien No sé qué, lo hemos dado bien Hostia, he salido al lado de Matías Y nos estamos partiendo la boca Puñetazos Venga tío, ahí me atropella un coche Oh... Hostia... Vamos a matar Matías No quiero salir, no sé si quiero salir o quiero entrar ¿A que quieres que salga? Mira, vamos, vamos a salir Venga, ya hemos salido Ya no sueltan, sueltan Y me rompo de la manera más tonta ¿Ese? Ese no ¿Quién es? No sé, a ver Detrás nuestro tenemos uno ¿Quién es el blanco? Sí, no ha disparado No ha disparado Tendríamos que pillar las motos y eso Ahora No tiene Mato a uno de ellos y no tienen algo de ni dinero Yo creo que el del coche es el del cheto ¿Qué bonito me cae muy puyitazo? Suizo de mierda Suizo Lo ha molado, ha coincidido justo ¿Por qué oís? ¿Por qué oís? ¡Vámonos, corre ahora! Que ero, que ero Puta, no me has tirado otra vez Lo he hecho apuesta por la de antes Tío de puta Pero antes era porque creíamos que el hijoputa este de aquí Era un cheto Pero lo que podemos hacer es matarle ya Mira, arriba, vamos a matarlo Súbete de aquí Si está aquí Si lo matáis, matarlo de verdad Porque no lo puedo disparar a él Porque es un blindado y no van los misiles con él Y disparar a él Que no, es que no No, no, me marca todos los coches menos el suyo Ahora, ahora, ahora Lo que no sé es como no tengo policía todavía Estás la contan al lado Pues no, ahora de justo cuando dispara os iba a un hijo de puta, tío ¿Apas el Matías vive? ¿A matado? Sí, tío, notas del coche ahí de la primera, ¡bum! ¿Dónde está? Yo, a mí me voy a cumbir así ya que estaba ahí, que parca El sol se ha ido Estoy aquí Bueno, digo, ¿por qué? ¿Dónde está la sede? Me han matado El Van Gogh Por aquí he muerto Tú vamos a unirnos, coño Vamos a unirnos, pues La pena de no tener la moto ¿Dónde con estas? No, ya no somos moteros ¿No? Sí, pues no me pones recluta del club de moteros Vale, sería vehículo De frente, de frente No puedo solicitar mi vehículo Hostia, este no Mira, Matías vive el Van Gogh Me cago en la puta, justo me Hostia puta, me ha cortado a las piernas Vamos, vamos Que me quiere matar el DJ Mac Amic este Y me ha matado ¿Dónde estáis cabrones? Eeeh Está arriba el tuyo, está más La puta El puto coche blindado, tío El puerto, tío El agroturo ese también me la cambia No, esto es el tema por culo Ya tenemos que empezar robando Es imposible matarlo, tío Con el blindado No, precisamente no tiene puerta Y él lo puede cargar Ahí, tío Mira, el Mavi y el Van Gogh están juntos en el mismo coche Sí, son medio aliados Y el Matías también Ahí, por ahí Blas Blas, dispara Para con qué Si igual no le puedo hacer nada No te acercas Joder La, la lleva Bien Pues la ha muerto Yo no tengo bombas de esas Tienes que ponerte al lado ¿Tienes bombas de malo o estas? No No Qué puta Pero cabrón Era un vía de malo ¿Eh? Que nos han matado Que nos han matado Sí, cojones La moto de quién es? ¿Quién? La moto es mía ¿Qué? Pues no venigas a por mí Que estoy yendo a la policía No Te voy a ir a mi moto Venga ¿Qué está pasando? ¿Visino? Un mordillo Mordillo, manco Mira el hijoputa Y con todos los niveles de búsqueda Va y pone una misión Te tengo tres Yo también ¿Pero que estamos? ¿En la misión ahora? Aquí, según el amigo Pues venga, ¿no? A la misión Pero... Sin moto y sin nada Buscarme o algo Porque yo no sé ni dónde coño estoy A mí, ¿por qué no me marca nada? Bueno, tiene que marcar el capitán ¿Dónde está el autobús? ¿No sale vosotros? Tienes que marcar tú Sí, sí me sale el autobús A mí sí me sale Sí, pero... ¿Por qué me han matado Y sigo teniendo tres niveles de búsqueda? ¿Me lo quieren explicar? Hola, hola, hola ¿A los tres niveles? ¿En la suica? Sí, puede ser ¿Dónde está? No veo el autobús Está muy lejos 300 metros Pero ¿por qué te marca Que el que irá al punto Es que eso está mal Sele, tío ¿Quieres marcarnos el puto sitio? Es que no puedo Es un... ¿Es un qué? Un autobús que se mueve Es un autobús Está en movimiento ¿Tú no puedes marcarlo? Yo estoy al lado ya Yo estoy con Suizo aquí Sí, pero es que vaya gracia de misiones, ¿no? O sea... La ponemos aquí cada uno Ni hemos empezado Ni vamos juntos Ni... Que yo puedo poner el mapa Tú lo ves en el mapa No está en movimiento Está quieto ¿Está quieto? Sí Pues Suizo, veme diciendo Ponme tú ahí Mirando el mapa Hacia acá, ¿lo ves? Ah, sí, lo veo Pues así Estáis mareando al puto Sergio ¿Podréis marcar vosotros, eh? Sí, aquí, muchas gracias He marcado eso Espera, que subo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eh, yo me puedo durar mucho rato aquí Que me estoy disparando Vamos Venga, va Ahí Voy a subir a la montaña Es como si fuerais al edificio de siempre ¿Qué está diciendo? Ahí en la playa Digicami y el otro van detrás vuestra Nos van a atropellar Puto helicóptero, chaval Es el Mavic, tío Es el Kavic, tío No, pero no es un helicóptero Es va en... En el blindado El otro fue el que borcaste el otro día Sí Madre, es el que ha brindado el muro este A ver dónde estoy yo, ¿no? En la montaña Corre, corre, corre Me tienen follado, eh Sí, obviamente Uy, es que voy al mínimo Vale, Sergio, dale Un feo en coche Corre, corre Coge el autobús Corre, 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 corre Estamos haciendo un mortal aquí No nos ves No os habéis visto alguno Oye, a los putos policías de mierda Perra, pues caminado por la acera Hijo de puta, el otro L, vienen detrás L El Mavic Corre, corre, que quede el Mavic con el blindado Corre, corre Espérate, si vienen esta gente con el blindado No van a darle fuerte Hostia Pero el blindado son el... Sigue, sigue, sigue No pares Corre, corre Corre, no van a reventar la partida Pero, no lo esperéis Vamos Pues venga Tú dispara ¿Cogerle el autobús? Sí, cogerlo Creo que lo quincea Vamos Pero no te peques que nos matan Que ya lo tienen fácil ¿Cómo? ¿Dónde te hacéis? Hostia, os me bajeis ¿No sabes dónde hay que ir? Sí, ya me sale Oh, hasta luego, Blan ¿Dónde estás? ¿Sale? ¿Dónde estás? ¿El coche policía todavía? ¿El coche? ¿El coche? ¿El coche? ¿El coche? ¿El coche? ¿El coche? Sí, te veo, te veo ¿Verdad que os están matando a los... A los que les da? Está bien, está bien, está vivo Sí, sí, ya me avanzan bien Estás de la playa, ¿no? Sí No te de, corre ¿Dónde voy a estar, Blan? Aquí atrás, mira, aquí, aquí Mira, mira, atrás tuya, atrás tuya Que me he equivocado yo de... Ah, que no caes el coche Vaya tela ¿Cuándo has salido? Aquí abajo a la derecha, ¿no? Sí, detrás ¿Era tuya? ¿Tú estás mía? Sí Ah, ya te veo, ya te veo Yo sé que el coche va a marcha atrás Me cago en su vida Chiendo durante el día ¡Mi pa' ¿Bien? Bien, menos mal La toda otra idea La pequeña narita La pequeña narita Arrita La querida Gramikari, hijo de puta Matarla o algo, tú Arrita Arrita ¡Oh, sí, tío! ¡El puto reclado, tío! ¡El puto autobús! Remorca, remorca ¡Joder! ¡Puto bordillo, Betts! ¡Ah, hijo de puta! ¡Tío, tranquilo, tranquilo! Tío, es que con el teclado es súper difícil ¿Tú no tenías un baldo, cabrón? Con el teclado, con un coño aquí... ¡Espérate, Sol, espérate! ¡Joder, tío! ¡Qué vayas! ¡Cóndeme la autopista no vea, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Sigue, sigue ahora! Esa era la línea, ¿no? Sí ¿Para dónde están ahí arriba, no? Suizo y otra gente, ¿no? Sí Es que la policía no para, ¿eh? De seguirnos Ya Ejaputa, se lleva a mi moto, que se lleva a mi moto, la hijaputa Dios, Dios, y me ha atropellado uno por un lado, otro por otro Hombre, ha volado, campo, ¿eh? ¿Quién me ha matado? ¿Has muerto? ¿Cómo que has muerto? ¿De qué muerto? Me cago en su puta madre ¿Qué pasa con el futuro? ¿Dónde vas a llegar? ¿No vas a llegar? Si no me vienen ellos, sí Estoy intentando... ¿Dónde está? Le he visto pasar Con la policía ya me apaño, ahora con ellos ya No le llega Va la policía De momento no paramos Bien, le he matado Le he matado Uf, 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 uf Espera que no caiga el agua Acelera Acelera Camino lento pero tranquilo De paseo Estamos aquí, estamos aquí Aquí estamos, venga Hostia Vamos, vamos Vamos, vamos Qué caña Yo muy bien, eh A ver si... Nosotros estamos más al lado Muy lejos nos estamos Estamos detrás de ellos ¿Sabes? Por lo tanto yo que los pegue Y él viaja hasta aquí Porque me voy a tener que volver Y yo estoy ya cerca Nosotros estamos más cerca, ¿no? Pero si yo llevo el autobús Bueno, a ver Tiene que tú estabas Él está recortando Por el medio ambiente Va por vosotros Va por vosotros ¿Sí? No, estoy llegando ya Sí, ya lo veo Que está siguiéndonos Llevo yo antes Sí, por el agua, cabrón ¿Dónde va a ser? Hijo puta, qué bueno Yo vengo aquí haciendo rally Y por la curva esta, ¿sabes? Yo lo como vengo por ahí Puedo que ha recortado el pibe Y corre, corre, corre Que viene, que viene ¿Viene? Pues sí, que viene Que viene, que viene Que viene Que viene Unido a justos al final, eh Preparados, que viene ¿Cómo me montan un helicóptero? No, no te montan un helicóptero Yo sé qué hago Ahí viene, ahí viene Ahí viene Voy a hacer las gracias de él, tó Mira, uno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Joder, ya me atropellé Me pará, me pará A la agua Estoy vivo, estoy vivo Ha salido el coche, ha salido el coche Dale, dale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien, bien Joder Hazla que se ha metido en un buen sitio Este coche, sé que llevamos Música Hola Joder este tío es muy chetoso tío donde estoy allí allí todavía la policía no 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 como que no toma le he dejado tío no lo he matado se ha dejado aquí con todo el mundo se ha metido con la persona que... se refiere a una recompensa por mi yo recogerme ahí estoy llegando yo voy a abrir la puerta ahí caben 4 no 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 ¿Dónde andáis? Dios puta ¿La autopista? Y anda aquí con los policías Yo solo puedo ir con una moto de agua Sí, 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 sí Te defendemos, te defendemos Sigue Estamos disparando Aquí no salimos, ya te digo yo Que sí, corre coño Que sí, tú dispara, venga, dispara Dispara Pero no te bajes Hijo de puta Nos ha dejado tirado Si hay una montaña y todo, tú Que tendría que subir Pero si te digas Hay que volver a darse Mira la que hemos liado Lo tuviste, esa lia al lado Madre mía, chaval Pillar algún helicóptero grande, tío Y a rejuntarnos, ¿por qué? Yo no podría estar allí, porque hay montaña, agua Lo he escuchado No, 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 no A ver, al CD eso le da un igual Tío, no, 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 ¡no, no! Venga, me voy a preguntarnos No, 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 no! yo con un tu computador serán seré se le acabó de proteger a la técnica y sufrirlo que sufriendo yo pero te va a dar a los puños la moto de agua en la polla turismo esto es lo aportado por mapas vamos a ver que han montado en la moto efectiva Vaya tela, tío. Y yo siguiendo... Tío, me están disparando de atrás. Te puedes creer, tío, que estás siguiendo un boss creyendo que era Sergio, tío. Y era un que se bajaba del coche, tío. Vaya tela, tío. Me da cuenta la media hora, ¿sabes? Visto que estaba corriendo, ese de Blas al lado mío, por echarle como el tío. Pues ese pensé que era el ser, tío. Yo siguiendo, ¿sabes? El Sergio. No, pero esa es la capa. Tío, ¿dónde está ahí, loco? Yo no sé dónde voy. A mí me está llevando esto de un sitio oscuro, yo no sé. A ver, pero... Pero hay que ir para qué, para como sanción, ¿no? Sí. ¿Vamos a hacer lo más mal? Claro. O sea, pues no está pasando el grande con el cerebro. A ver, por favor. Pedir las motos, vamos a ir en el mismo. Claro, digo. O cada uno ahí convive. ¿Te invitas ahora al club o qué? Voy a echar un meo mientras llegas. Estoy cerca ya de la sede, pero es que voy con una moto de agua. Voy a estirar a tu pista, pero me están adormeando esto y me estoy viendo. Cuando vas a llegar, no vas a llegar con una moto de agua aquí. Te lo aviso ya. No sé las cañerías. No sé las cañerías. Hay una moto. Ha tenes odio! Una moto no ha entrado. Le invito a la sede a... Te invito a... Te invito a... Sergio, y el Camis también le invito. Una llena de billetes la sede. Sí, pero ahora... Lo de pagar 600, es para pagar, tío. Este es catalán, tío. A ver si es una misión de taxista. No pinta bien. Y uno de boicotear un intercambio de armas. ¿Cuál queréis hacer? No, igual. La que sea. Pero una, ¿no? Espérate, que si te lo vamos a ver. No, 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 esperamos. Vamos, todos en moto. Ya tenemos ahí a la amarillita otra vez. Vamos a ver. Vamos. Sí, pues ya está ahí. Vamos. Por el otro lado. No, para allá. ¿Lo ha cogido? Uniquis. Uy. Espera, que me subo a la moto. Espérate, que si se ha ido al baño. Vamos. Era mafa. Toma, no sé, tío. Voy a pechar. Ahí viene otro el tío Es hora de que nos deje un poco Alguien ha entrado en nuestro garaje privado Un coche blanco Cuidado que viene otra vez a la madrilla Está arriba de la autopista Cuidado, ven, tú, 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 tú Se ha cubierto, se ha cubierto Que coja, que coja Venga, vamos Vámonos ya, venga Se ha cubierto aquí dentro Que si dispara con un lanzacoeche Vámonos ya ¿A este qué le ha pasado? Que lo ha matado Lo he dicho No, bro La moto está aquí Y la puerta, está en la puerta No, 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 no No, 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 no No hay falta enfrentarse No, no lo倍 necesito, la moto Oh, tío Hay aquí en la boca madre Madre la mierda, está de moto Pero aunque la banda Se ocorre, corre, corre, corre no estoy yo perdí la moto el pie de vista y usted de agosto ya que me han reventado trachando humo pero está bien el lugar al cabo no no nosotros por todo un recorrido yo mando mecánico por el de navarillo por qué punto sigo por antiguos continuó recto lo cual por aquí y eso no te he hecho que estoy comiendo su hijo de las patatas es una palmera de huevo tío de yema, ¿no? es una palmera que le llena echan yema de huevo ¿cómo la conseguís vosotros eso, coño? oh, coño, eso de Sevilla, bueno, en Sevilla se hace a Canary llegó hace poco joder, venga ya tío te ha caído Blas me dicen que es un puto coche así porque sí venga, detrás de Sergio el Facebook venga, otro cheta se puede intermitente, cabrón está hecho daño venga, un poquito me ha salido el canto, detrás de la cabeza venga aquí que va más rimo este tío no, no te lo he adelantado no te lo he adelantado, pero cuesta arriba me cuesta jajaja, que te cuesta dices, si se va a pagar la motito venga esa moto no es la oficial y esa moto, tío, que corre tan poco el 6 el 6 para correr tanto como vosotros y matarme, que más me da jajajaja jajajaja vamos que salida jajajaja jajajaja quiero al derecho muñeco gordo Tengo tres hijos, no me quiero matar que el baflick acabo de hacer le he muerto se coba solo, tío jajajaja no mantiene la posición te lo digo en el FIFA de correr que pasa que hay que cambiar no es por aquí quien se ha que buscar joder, eso ha ido el Sergio yo me ha salido en los caminar oоном es que me he girado hacía Sergio olero, me está hacia vosotros eh, eh, mira, mira o la rueda jajajaja jajajaja jajajajaja A que ahora va mejor jajajajaja jajajajajajajaja Hostia, vaya por raso de sedio, chaval. Pero es que se ha matado, se ha matado. Mira que se había pillado toda la antaja. Venga cabrone, venga, fuera de coña, venga, vamos. Mira, se le ha robado un coche. Pues estoy esperando. Pues ven aquí. Te he ido buscando la moto. Te he ido y abajo, me tengo la moto ahí en la cuneta. Se le ha ido puto. Sí, pero tú estabas disparando a la rueda de este tío y yo he pasado por medio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí con el sele. No me la perdí. Menudo presidente. En un pick-up. Para llegar juntos tenemos que ir a los cuatro en un autobús. a todo el medio yo me ha metido este aquí de repente me cago en ahora ha muerto que hace este por el fango la madre que le parió vamos al de ahí ayer yo digo yo en la parte pero como el maletín el maletín la punta y uno el coche suba bien conmigo con menos pone sube la furgoneta los maletines al punto menos 250 la maletina al punto a llevar al punto el coche no se escucha el coche no es eléctrico joder se veis yo tío se va hostia mi carne jajaja 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 que coche has coido loco yo te voy a obligar eso lo escucho las ruedas chillas porque chillas ya vete el dinero en el banco mira hola mía es la mía que no jajaja jajaja le hemos pinchado las ruedas para que vayas a quien se le ocurre no poner las ruedas antibalas jajaja pero las tengo de serio las tuyas son antibalas en blast claro si 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 lo engañamos lo hemos engañado jajaja jajaja le he cerrado la puerta el coche jajaja le seguido cortando la cabina o se ve por la montaña por arriba jajaja 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 no sube no sube sube tío porque a mi se me ve y ustedes no tío en el coche me matarian a mi primero eh solo pero por los 3 pero por los lados no por el coche por los lados los cristales tintados negros los latinos no se fue un atajo no pareció lo que vale que se leen un bien que se leen un bien el 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 Dios, quien coño se está rozando Madre mía, Sergio, chaval Está limpiando todas las paredes Que por la moto de Blast tampoco la escucho, eh No, porque eso lo he escuchado cuando el porrazo Lleva la moletina, no me ha... Hostia, es carajo Se le separa en el bar Dele, yo creo que con todo el dinero que hemos conseguido hoy Ya tenéis que dejar de vender castañas, eh Pero si fuera mío el dinero, ya ves Es tuyo ver en el juego, tío Es tuyo ver en el juego Puto, no lo puedo sacar Como que no, coño Es que a la calle se ha acabado, ¿verdad? Y yo te mato ¿Qué onda, puto, el puto punto, tío? Puto Blast, yo, que... Madre mía, el coche este que flota Menos de suspensión El punto, chaval Las llantas, ¿no? Deis tú, no, las ruedas Las ruedas para adentro, cuando tiro se ve Por eso he vuelto tanto Es que deis a las llantas, pero las llantas las tiene media para dentro Pues ya, ahora han empezado a punto No llegamos ya No es mal que vamos solos, también No nos molesta a nadie Y ya, nosotros tenemos suficiente Ustedes ya se estoy dando A ver si va a haber alguien de los malos ahí Así que ha cuidado Uy, uy, uy Hostia, mira, aquí tengo yo Aquí tengo yo mis aviones Ya Ya Bonita vuelta No, no, tío ¿A dónde va? Derecha Vaya vuelta va a la junta Madre mía, que te va a salir de aquí todo Había uno Derecha Lo que por aquí Jeho Yo veo caída ahí, disparando Sigo Puto bilo Mierda Que malo Que malo Que malo Que malo Que malo Había uno No, pero si cuando lo has dicho ya estaba muerto Como que cero de dinero